Las tendrás en 20 minutos, ¿verdad? Las necesitaremos urgente. ¿Está bien? Mientras, tomaremos una taza de té. Un poco más arriba. Miras acá. Sonríe. Eso. Fatma Gul. Muévete. Déjame arreglarte. Ven aquí, peina. Déjame. A ver. Déjame. No me toques. Siéntate derecha. Tu cabeza un poco más arriba. ¿Qué fue lo que hice mal contigo? Compartiremos nuestra soledad... por muchos años. Pensé que te conocía. Confié demasiado en ti. Y mira lo que nos pasó. ¿Qué? gun de la comida no es eso. Mira, tú сказать, Acabo. Perdona. Perdona. No me toques. Vamos, pues... No. Vamos, dime. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo estar? Llamé a Kerim, pero no contestó. Dale el teléfono si está ahí. No, ¿por qué? Le iba a decir que no se apresurara en casarse. Yo lo detendré. Demasiado tarde, se fue a la ciudad. Oh, por Dios. Munir vino en la mañana y se lo llevó muy apresurado, así fue. No pude hacer nada más para detenerlo y se fue. No llores, Benayn. ¿Qué decías? Que fui con Ahmed, el reportero, y le dije lo que pensamos del caso. ¿Sabes de su actitud contra Rezat Yazaran? Claro que lo sé. Conozco su enemistad. Rezat se burló de su madre cuando él estaba en el servicio militar. Le dije a Ahmed que ellos eran los responsables del crimen y que culpan a Kerim. Me prometió investigar. Demasiado tarde, Galip. Fatmagul retiró su denuncia. Y Kerim aceptó. No podemos decir ni hacer nada. Ahora están solos. Lo que tenía que pasar ya pasó. Creo que solo podemos culpar al destino. ¿Estás segura de que no quieres comer nada? No, gracias. ¿Y tú, Rami? No tengo hambre. No quiero comer. Muy bien. Ya empecé a buscar un lugar en Estambul. Ustedes se mudarán pronto. ¿Qué hay de la lechería? Nosotros nos encargaremos de eso. Se tienen que mudar lo más pronto posible. No tenemos otra opción. Toma tu té. Tómalo por mí. No comiste nada. Toma un poquito al menos. Vamos, Fatmagul. Hazlo por mí. ¿Te mojaste? ¿Estás bien? Ya no importa. Déjame pedir otro. No importa, Fatmagul. No pediremos más té. Todo está bien. Muy bien. No, ya no. Arruinó el vestido. Compremos uno nuevo. No puede ir así a la boda. No. Quizás después. Aquí están las noticias. Hola. Dijiste que ya está listo. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Hablaste con el juez? ¿Los testigos? Sí. Sí, sí. Está todo listo. Nos vemos. Gracias. Vámonos. ¿Se casarán ahora? No. Todavía tenemos tiempo, pero tenemos que ir por las fotos. Y luego iremos al registro. El juez, los testigos y todo lo demás. Está todo listo. Vamos, vamos. De acuerdo. Dime, tenéis. El juez. ¿Lo traes? Sí, señor. Está todo lo que me pidió. Muy bien. Dame un sol. Espérame en el auto con los demás. Señorita Mukades. Aquí tiene, como lo prometimos. No se preocupe, está completo, diviértase. Lo que nosotros perdimos fue mucho más que esto. Y esto es tuyo. Vamos, tómalo. Gracias. 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 Señorita Fatmagul. Sin ser forzada por ninguna fuerza y contra tu voluntad, contesta, ¿quieres casarte con Kerim Ilgaz? Gracias. 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 Gracias.